En este vídeo vamos a ver cómo podemos personalizar la página de inicio de sesión en Office 365 añadiendo imágenes que representen nuestra imagen corporativa, que identifiquen claramente a nuestra compañía. En primer lugar, os voy a enseñar un ejemplo de qué estamos hablando. Básicamente, esta es la experiencia que tenemos en cuanto a acceso a Office 365 en cuanto a imagen de inicio, con este logotipo, y aquí podéis ver que aparecen distintas cuentas con las que he logado. Si hago clic en esta cuenta, fijaros en el cambio. Yo ya he configurado este tenant Office 365 para que ponga la imagen que yo quiero que aparezca, la imagen corporativa, que ponga el logotipo corporativo, y que además ponga aquí inicio de sesión en nube.es. Yo ya he configurado este tenant, por lo tanto, para que la página de inicio de sesión en Office 365 esté personalizado, vamos a ver cómo podemos hacer esta personalización en un tenant que todavía no se ha personalizado. Para ello, nos vamos a ir a Internet Explorer en este caso, y nos vamos a conectar al portal de Office 365, en este caso al portal corporativo de MVP Cluster. Fijaros que en este caso, no está configurado lo que es el inicio de sesión, en cuanto a que no tiene ningún tipo de personalización. Lo que tenemos que hacer ahora es, desde el lanzador de aplicaciones, acceder a la sección de administrador. Y a continuación, para personalizar la página de inicio de login en Office 365, tenemos que necesariamente acceder al director activo de Azure. Este es desde el director activo de Azure, donde podemos hacer esa personalización que hemos visto en el otro tenant Office 365. Vamos a esperar a que salga la suscripción de Azure, vinculada a nuestro Office 365, y que en este caso, en concreto, tiene un director activo de Azure. Se está cargando lo que es el portal antiguo de Microsoft Azure para el dominio Pfizerit.es, como vemos ahí. Evidentemente, solo tenemos un servicio de Azure AD, como estamos viendo, que es el que se está cargando. Perdón, un servicio, no, solo tenemos ese servicio. Y aquí tenemos un directorio activo principal y varios secundarios. Hacemos en BP Cluster, hacemos clic en el mismo, y ahora lo que tenemos que hacer es clic en la sección Configurar. Dentro de las opciones que tenemos en Configurar, aparece Personalizar la información de marca, que es la que nos permite, precisamente, personalizar el aspecto look and feel de la página de inicio en Office 365. Lo primero que nos pide es, por ejemplo, el logotipo del banner, es decir, que aparezca, por ejemplo, el logo de BP Cluster. Tenemos que tener cuidado de que hay que especificar una imagen con esas dimensiones, 60 por 260 píxeles, o 60 por 300 como mucho. Yo ya he hecho un trabajo previo y me he preparado un poco las imágenes que necesitamos. Vamos a buscarlas. Hacemos clic en Proyectos, Proyectos de concepto, Office 365. En este caso, la imagen que voy a utilizar es esta, 60 por 280, como veis aquí. Logotipo cuadrado, aquí vemos la descripción de nuevo, que se usa para representar cuentas de usuario en la organización, en la interfaz de usuario de web de Azure. Entonces, aquí lo que hacemos es elegir la que tiene dimensión 240 por 240. Que está aquí, esta es. Si queremos añadir un logotipo cuadrado de tema oscuro, que en este caso no lo va a añadir, que es opcional. Si queremos marcar la posición de edificador de usuario, aquí lo que simplemente va a hacer es que sustituye lo típico que aparece cuando hacemos login en Office 365, una dirección local de ejemplo, pues lo sustituye por lo que queramos. Encabezado de texto a la página de índice de sesión que queremos que aparezca, ¿vale? Entonces, vamos a poner acceso a Office 365 Corporativo de PPCaster. Y lo mismo en el texto para la página de índice de sesión. Aquí tenéis, de nuevo, una explicación. Es el texto que aparece, pues como he visto en este ejemplo, aquí debajo. Lo tenemos aquí subrayado. Pues ponemos lo mismo, por ejemplo. Vamos a hacer un copy y pegar. ¿Vale? Y esto es en la primera etapa. En la segunda etapa, lo que nos pide es que especificemos lo que es la imagen principal del inicio de sesión. Es decir, esta que tenéis aquí. Entonces, volvemos a la página de configuración. Y especificamos esta imagen que yo de nuevo me he preparado y que tiene lo que son las dimensiones correctas. 1400 por 1200. Aunque estoy viendo que puede ser un poco pesada. Vamos a ver la información. Dice que no puede pesar más de 500K. Entonces, bueno, ahí puede ser que tengamos algún tipo de problema. Vamos a ver si podemos cambiar lo que es el formato de la imagen para que no pese tanto. En lugar de un png, vamos a ver. Ahora voy con paint, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos que a nivel de píxeles es la dimisión correcta. Y vamos a ver si podemos hacer un guardar como en otro formato. Vamos a probar varios formatos. Un formato div. Un poco de transparencia no pasa nada. Vamos a probar otro formato de tipo GIF. Y vamos a ver qué tamaño tiene la imagen. Vale. El GIF tiene un tamaño más razonable. 6.3.43. Y el TIF todavía es pesado. Vale. Vamos a coger el formato GIF y esperemos que no haya problemas y lo aguante bien lo que es la página de edición de sesión de Office 365. Vamos a cambiar y vamos a coger. El GIF. Vale. Aquí podemos poner un color de fondo. Para poner color de fondo, podemos utilizar esta página web de ejemplo que tengo aquí, por ejemplo. Abro esta pestaña. Y lo que nos da es, pues, acceso a los códigos de colores en esa decimal de que podemos poner el fondo. De la imagen. Vale. Por ejemplo, vamos a coger este azulito. A ver. Esta azul de aquí. Especificamos aquí. Podemos poner una etiqueta vínculo posterior hacia la sesión. Vale. Por ejemplo, MVP Cluster. Vale. Y podemos poner, pues, la web de MVP Cluster. Vale. Hacemos clic en guardar. Ah, bueno. Fijaros que nos está pidiendo que tiene que ser un formato PNG-JPG. Lo cual va a ser un problema. Bueno, vamos a intentarlo a pesar de todo. Vamos a guardar la imagen como JPG. A ver que resolución aguanta. Vale. Vamos a poner aquí que sea de tipo JPG. Guardamos. Resolución no. Tamaño, perdón. Vale. Bueno. Es ligera. Más ligera que el formato PNG-JPG que veíamos. Vamos a ver si cuela. Y si no, bueno. En cualquier caso, nos estamos haciendo una idea de cómo se tiene que hacer este tipo de personalización. Que es un poco el objetivo de este vídeo. Cogemos lo que es la imagen JPG y hacemos clic en guardar. Está guardando la información el director de activo de Azure. Vale. Mientras la guarda, lo que vamos a hacer es acceder al director de activo de Azure de este otro Tena. Para que veáis un poco la personalización y cómo es posible cambiar lo que son las imágenes en cualquier momento. La personalización que se añadió en este caso a nivel de director de activo de Azure para este Tena. Vale. Como hemos hecho hace un momento, hacemos clic en la selección de administrador. Y hacemos clic en Azure. Nos salva en este caso lo que es el director de activo de Azure para esta suscripción de Office 365. Y en este caso vais a ver que, como ya he hecho la personalización de la imagen de marca, lo que me permite es o modificarla o ya me deja añadir incluso personalizaciones de imagen de marca por idioma, lo cual es muy interesante. En este caso tengo dos directorios activos. Este es el principal. Hacemos clic de nuevo en configurar. Personalizar la información de marca. En este caso fijaros que la pantalla cambia. Puedo elegir que puedo cambiar la configuración de marca para un cierto idioma. Apresento los idiomas soportados por Azure en este caso. O bien puedo cambiar la configuración predeterminada que tengo ya para la marca. Fijaros que, bueno, ya detecta que hay un logotipo, aunque no me muestra cuál es. Para cada una de las secciones que tenemos, el banner, el cuadrado, etc. Lo que me dice es que lo puedo quitar marcando este check. ¿Vale? Sí que me está mostrando lo que es la imagen del cabezado de texto. El texto de la página de inicio de sesión. ¿Vale? Y, bueno, lo mismo, color de fondo y la etiqueta de vínculo posterior a cierre de sesión. Vamos a hacer el cambio. Simplemente quería enseñaros cómo queda el acceso a lo que es la información de la marca una vez que se ha configurado por primera vez. Vamos a verificar si se ha guardado la información. En el director de ciego azul parece que ha habido un error. Vale, fijaros que está precisamente fallando. el tamaño de la imagen. Entonces, como aquí lo interesante es que veamos cómo funciona esta personalización, vamos a utilizar la misma imagen que tenemos en el autotenar. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger, por supuesto, la de dimensión 60 por 80, la mantenemos. ¿Vale? Vamos a coger el logotipo cuadrado. ¿Vale? De 240 por 240. Esto lo vamos a dejar tal cual. Vamos a especificar aquí, acceso al portal de Office 365 de MVP Cluster. Aquí vamos a decir, inicio de sesión en el portal de Office 365 de MVP Cluster. Elegimos la ilustración de la página de inicio, que tiene que tener dimensiones de 1400 por 1200. Fijaros que está, en este caso, es bastante ligerita, 320, perfecto. Cumple las dimensiones. Cogemos de nuevo el color anterior. Y ahora, en principio, cuando acabemos de completar la información, debería guardarlo perfectamente. En MVP Cluster. Y ponemos la url. Punto com. Vale. Hacemos clic en el check de confirmar lo que estamos haciendo. Y esperemos que ahora no dé ningún problema. Mirad que la operación está en curso. Está guardando la información de marca de MVP Cluster. Y bueno, ya a posteriori, pues alguien de diseño se encargará de cambiar la imagen de fondo, pues que obviamente estaría bien tener una más adecuada en MVP Cluster. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Pues lo que tendríamos que hacer ahora es hacer un logout. Y ver, mi experiencia me indica que los cambios no son tan rápidos como parece, no se propagan tan rápido en lo que es el inicio de sesión, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Vale. Igual lo que tenemos que hacer es probar con otro navegador en el que tengamos el inicio de sesión. Vamos a probar varios. Vale. Por ejemplo, Edge. Con que últimamente Edge me está dando problemas. Vale. Por ejemplo, tengo aquí. Fijaros que no me está propagando el cambio como yo pensaba que lo iba a hacer. ¿Vale? Algo no se ha grabado de forma correcta. Vamos a revisar la configuración, porque esto me pasa también con el otro Tenant, que no es instantáneo. Vamos a ver si entramos aquí. Vamos a ver si podemos personalizar la imagen de marca. Fijaros que sí que aparecen los cambios. ¿Vale? Aparece que se ha añadido un archivo, aparecen las que hay las descripciones, etc. Yo os digo que yo creo que los cambios no se propagan de forma inmediata. Otro truco que podemos utilizar para ver si se están aplicando los cambios es, por ejemplo, acceder a algún tipo de configuración que tengamos en el directorio de activo de Azure. Por ejemplo, la configuración de autenticación multifactorial. Vamos a ver. Juan Carlos González, Faisen, IT, .es. Vale, fijaros que sí que está haciendo la personalización. No sé si lo veis aquí, aparece el iconito del logo. Es uno de los logos que hemos especificado de dimensiones pequeñitas. Tiene dimensiones o 60x280, yo creo que sí, porque está centrado, o 60x60. ¿Vale? Pues entonces, por esa parte lo ha hecho bien. ¿Vale? Vamos a ver si, haciendo uso de una sesión in private nueva, conseguimos que salga. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Pues no, no está saliendo bien. Desconozco el motivo. Vamos a poner en algún otro navegador. A ver. Vamos a ver si tengo acceso en este. Vamos a hacer la sesión aquí. ¿Vale? A ver. Pues por algún motivo no lo está guardando bien. Vamos a volver a intentar aplicar los cambios. A ver. Vamos a volver a cambiar lo que es la imagen de marca. ¿Vale? P determinado. ¿Vale? El agotipo queremos que se quede igual. Vamos a volver a especificarlo. Es decir, a ver si lo hemos hecho bien. Este es el de 60x280. ¿Es correcto? A ver. Este es el de 240x240. ¿Vale? Seguimos. Perfecto. Y vamos a cambiar lo que es la imagen aquí. Que tiene que ser esta misma. Y hacemos clic en guardar. ¿Vale? Cuando hacemos esta última prueba, en cualquier caso, debería funcionar. ¿Vale? Porque, ya os he dicho, he hecho las mismas configuraciones que he hecho en el otro tenant. Y no hay ningún tipo de diferencia. Se hace igual siempre para cualquier tenant de Office 365. ¿Vale? ¿Vale? Esto en principio ya está. ¿Vale? Con lo cual, vamos a probar desde otro navegador diferente. A ver si lo conseguimos. Vamos a ver, portaloffice.com. Vale. Bueno, y para demostrar que funciona, fijaros, una cosa que he visto curiosa es que con el mismo usuario, si no haces cambios, para comprobar que está operativo lo que es el cambio de branding, os recomiendo una forma rápida de verlo es a través de un cambio de usuario que se loguea. Por ejemplo, en este caso especificado administrador Pfizer IT, automáticamente si haces clic en ese usuario, el disparador para ver la personalización es el cambio de usuario y como veis, evidentemente tenemos lo que es la imagen de fondo, tenemos el logotipo aquí y tenemos lo que es la información de inicio de sesión que habíamos especificado. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que hemos visto cómo configurar la imagen de marca a la imagen de inicio de sesión en Office 365. Espero que el vídeo os haya resultado de interés. Un cordial saludo. Gracias. Gracias.